Sabias palabras de nuestro amigo José La Luz ¿Cuál fue el consejo de esta semana? No, no, no dio ningún consejo literal, pero me parece que dijo, afirmó una situación sumamente delicada y hasta cierto punto una afirmación torpe de su parte él dijo literalmente que el picapollo, el picapollo dominicano, el consumo del picapollo dominicano hace más daño que consumir cocaína No, espérate, 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 repítemelo por favor José La Luz afirmó Ajá, José La Luz, el político José La Luz, José La Luz, José La Luz, José La Luz, el del sol de la mañana Así es Afirmó que el consumo del picapollo dominicano hace más daño que consumir cocaína Me parece, no sé si él estaba bajo los efectos de alguna De algún picapollo De algún picapollo en polvo y le mezcló frito en polvo o papa frita en polvo Porque afirmar semejante estupidez me parece un poco atrevido Aunque él dice que lo va a demostrar científicamente o médicamente Pero mira, vamos a hacer una cosa Miren por ejemplo Yo estoy de acuerdo con él ¿Tú estás de acuerdo con él? Estoy de acuerdo con él, pero desarrolla tu... Miren, vamos a poner un ejemplo de Estados Unidos ¿Y por qué Estados Unidos? Porque como bien ustedes saben El mayor consumidor de estupefacientes del mundo De cualquiera Llámese como ustedes le quieran llamar Marihuana, cocaína, LSD Fentanilo Fentanilo ahora mismo que está muy de moda Está bateando Bueno, el mercado más grande de ese tipo de sustancias Son los Estados Unidos de Norteamérica En todo el mundo Y miren cómo es la situación en Estados Unidos Por ejemplo El promedio de vida O la longevidad de vida del norteamericano común Sin tomar ningún tipo de cocaína ni demás Es de 78 años Según un estudio que hicieron en el 2020 Es decir, el norteamericano tiene una esperanza de vida de 78 años Pero El norteamericano que es asiduo a consumir cocaína No llega a más de 45 años Oye bien De 78 años De los que no consumen A 45 años Según un estudio Que hicieron en el 2020 ¿Qué quiere decir esto? Que el que está Inhalando por ejemplo Una línea de cocaína Como se dice Una línea de cocaína Una raya Está quitándose Cinco horas de su vida Por cada línea Que inhala En la fosa nasal Cinco horas de su vida Porque de 78 a 45 años Tienen en las estadísticas Que puede vivir una persona Que es adicta a la cocaína 45 años El 37% de la población norteamericana Consume comida chatarra Hamburguesas Pollo frito Pizza Refrescos Etcétera Todo ese tipo de comida Que se cataloga como comida basura Que son alimentos ultraprocesados Y lo que yo acabo de decir ¿Qué por ciento Lo consumen en Estados Unidos? El 37% Me parece poco Pero Son bueno Según las estadísticas Que yo leí En el 2020 Ese es el porcentaje Son cerca de 85 millones De norteamericanos Que consumen eso Que consumen ese tipo de comida Y se mueren 3 millones de personas Al año Por consumir ese tipo de comida Constantemente No quiere decir Que porque usted consuma Durante dos semanas Toda esa comida basura Usted se va a morir No Esto es un proceso Entonces aquí me parece Que José La Luz No se equivoca Porque Miren por ejemplo La comida basura O la comida chatarra Es igual O más adictiva Que la cocaína ¿Por qué? Porque la comida chatarra También produce dopamina En el cerebro Al igual que cuando tú ingieres En una línea de cocaína Tu cerebro inmediatamente Produce dopamina Esta hormona Es la hormona Famosa De la felicidad Del placer Del bienestar Pero también la causa El exceso de comida chatarra Pero sobre todo La comida con azúcar El picapollo No tiene azúcar Es más adictivo Un helado Un pastelito de Nutella De dulce de leche Cosas que tienen azúcar Una gaseosa Que el propio picapollo Por poner el ejemplo De José La Luz ¿Por qué el picapollo No es tan adictivo? Porque no contiene azúcar Si bien es cierto Que el picapollo dominicano Es frito en aceites Vegetales Que es muy dañino Para la salud Sin embargo No tiene tanta azúcar Un frito también es frito Vaga la redundancia En aceite de ese tipo Que muchos De los negocios Que se dedican A vender este tipo De comidas Reutilizan el aceite Ahí es que viene Dos veces O tres veces más El daño Primero es aceite vegetal Llámale como le llames De canola De soya De lo que tú quieras Pero es un aceite vegetal Procesado Y eso hace Muchísimo daño Sobre todo Al sistema cardíaco Sobre todo Al sistema cardíaco Entonces Cuando tú ingieres Ese tipo de comida Y tu cerebro Registra Que estás teniendo Esa producción de dopamina Te vuelves más adictivo Por eso es que Empiezas a consumir Ese tipo de comida Compulsivamente Y entonces De aquí vienen Las enfermedades ¿Cuál tipo de comida? La comida chatarra La comida basura Lo frito Lo procesado Es adictiva Es muy adictiva ¿Estás de acuerdo Con eso? Es adictiva Claro No lo digo yo Lo dice Lo adictivo No es lo dañino No lo digo yo Lo dice Lo dice la ciencia Y la medicina Escucha lo que yo dije La cocaína El consumo de cocaína El consumo de comida chatarra De la que acabo de explicar Es igual O más adictiva Que la cocaína Pero ¿Qué pasa? Que cuando tú ingieres Cuando tú ingieres Cocaína Constantemente Constantemente Puede decirse Diario Que empiezas a afectar Primero a tu cerebro Si tú inhalas La cocaína Inmediatamente Va a afectar A tu cerebro Por consiguiente Va a afectar A tu sistema cardíaco Va a afectar A tus riñones Va a afectar A tu hígado Va a afectar A casi todos los órganos Que están dentro De tu cuerpo La comida chatarra Para que te haga Un efecto Rotundo Tiene que ser A largo plazo Porque aunque tú Comas todos los días Picapollos En dos semanas No te vas a morir En tres semanas No te vas a morir En tres semanas No vas a engordar Rotundamente No vas a tener Hígado graso ¿Por qué? Porque necesitas Par de años Y consumirlo diario Para que entonces Tu salud Se empiece A ver afectada Por este tipo De comida Y más si no haces ejercicio Por ponerte un ejemplo ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína Es lo contrario A la comida Es decir Se vuelve adictiva Pero uno de los efectos Secundarios Que tiene La inhalación De cocaína Durante un cierto tiempo Es Primera que te quita El sueño El que tú No duermas bien Te hace más daño Que tú Consumir más comida A chatarra La gente Se muere más rápido Por no tener Horas de sueño Adecuadas Que lo ideal Y lo recomendable Son de siete A ocho horas Diario de descanso Descanso Porque mucha gente Duerme pero no descansa Se para el baño Entre madrugada Y madrugada Se despierta Es decir No hay un sueño Constante E inconsciente Donde tu cuerpo Se regenera a sí mismo Y entonces tú puedes decir Logré descansar Logré resetear Mi cuerpo Para que al otro día Yo me despierte Con energía Me despierte Con toxinas Que voy a desechar A través de la orina A través de la defecación Que normalmente Sucede en las mañanas A todos nos pasa Que te despiertas En la mañana Y lo primero que haces Es ir al baño ¿Por qué? Porque el cuerpo Tuvo un reseteo De toxinas Y demás cosas Que se van a través De la orina Por eso tu primera orina Cuando te van a hacer Estudios clínicos Por ponerte más Ejemplo Entonces la cocaína No te da hambre Con la cocaína No te da hambre Uno de los efectos De la cocaína Y la inhalación De la cocaína Es que te quita El hambre Entonces ya tenemos Dos cosas Que son mortales Para que tu te puedas morir La primera La cocaína Te quita el sueño No dormir Aunque tu tengas Una alimentación sana Aunque tu tengas Una actividad física Aunque tu tomes agua Si tu no duermes Diariamente Y descansas De 7 a 8 horas Lo más seguro Es que tu vida Va a acortarse Va a venir pronto La muerte para ti Porque vas a empezar A tener enfermedades De todos tipos Hipertensión, diabetes Etcétera, etcétera No dormir bien Te causa mucho más Problemas físicos Mucho más problemas De salud Que la propia cocaína Olvida Lo segundo Te quita el hambre ¿Cómo tú puedes Tener una vida saludable? ¿Cómo puedes tú Tener una longevidad de vida Si tú no comes? Además de que no comes Y además de que no duermes Es obvio Que te vas a morir Muy pronto La comida chatarra No te quita el hambre Al contrario Te hace consumir Cada vez más Porque te vuelve adicto Ahora Si tú no tienes Un control De ese tipo de comidas Pues obviamente Que va a venir la obesidad Y si viene la obesidad Viene la hipertensión Y si viene la hipertensión Vienen los paros cardíacos Y viene la diabetes Y viene un sinfín De enfermedades Que te van a matar A corto O a largo plazo La cocaína No La cocaína Es más daniña En ese sentido Porque si tú no duermes En dos semanas Si tú no comes En dos semanas Te vas a morir A la cuarta Es lo más seguro Es lo más seguro Porque tu cuerpo Necesita descansar Entonces es una estupidez José Laluz Que digas Que el picapollo dominicano Hace más daño Que la cocaína Es imposible Eso no es Eso no es verdad Búscalo bien Con los médicos Fernando Quizás no entendiste En el contexto En que él estaba hablando Del asunto No Yo lo tomé literal Cuando él dice así Pero quizás no No había que tomarle ¿Cuál es el contexto según tú? Porque lo literal Que dijo el picapollo Hace más daño Que el consumo de cocaína ¿En qué sentido? Bueno Pienso que se estaba refiriendo Al porcentaje de consumidores Tanto de cocaína Como de picapollo ¿No hay analogía ahí? ¿Qué tiene que ver El porcentaje El porcentaje Si tú tienes una población De 8 mil millones de personas De los cuales 7 mil millones de personas Consumen Este tipo de producto De comida chatarra Vas a tener Un índice de enfermedades De hipertensión Diabetes Y un índice Perdón Déjame terminar Y un índice de muertes Diario Muy grande Y tú tienes Una población De consumidores De cocaína De Que se apunta 100 millones de personas Que consumen cocaína De los cuales A esos 100 millones Habría que tú Ver la calidad De la cocaína Que consumen ¿Cómo la consumen? La periodosidad En que la consumen Y de eso Ver qué porcentaje Son Es mortal Para su cuerpo Entonces Evidentemente Él se está refiriendo A que El consumo De comida chatarra Produce mucho más Muertes en el mundo Que el consumo De cocaína Ese es el contexto En que yo puedo entender Lo que él está diciendo Y es que no fue así Porque lo que tú Es que no fue así Lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo Es verdad Es razonable Es más De hecho El tabaco Mata más gente En el mundo Por año Que la propia cocaína De hecho Según las estadísticas Que están ahí No lo estoy inventando Yo estoy hablando A nivel global El tabaco mata más Y el alcohol Y el alcohol Mata más Y hace más daño Más daño A todo el cuerpo Que la cocaína Sí, pero no que la comida No que la comida chatarra Pero el planteamiento De José Laluz No fue tu planteamiento No, no fue tu planteamiento El planteamiento de él Que el tuyo es razonable Yo no vi No, no escuché La declaración Tu planteamiento es razonable Y es así Es verdad Hay más gente en el mundo Que consume comida chatarra Y ultraprocesada Que cocaína Es obvio Por consiguiente La cantidad de muertos Va a ser mayor Por comer comida chatarra Que por inhalar cocaína Porque obviamente El consumidor Es mucho menos Pero en el sentido En que lo planteó José Laluz Fue muy literal Y lo dijo dos veces El picapollo Hace más daño Que inhalar cocaína No dijo La comida chatarra O el picapollo Mata a más gente Que la cocaína Eso no lo dijo Eso es lo que tú estás diciendo En ese sentido Sí, tú tienes razón Pero el que tú consumas Picapollo No te hace más daño Que la cocaína No te hace más daño Pero nada que ver Yo estoy de acuerdo En ese tipo de campaña Que sea un poco exagerada Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque realmente Hay que bajarles Hay que bajarles muchísimo El consumo de comida chatarra Y por ejemplo Tú tienes En Estados Unidos Que es el país Que rige el continente Ellos El desayuno escolar Que dan En las escuelas públicas En Estados Unidos Y el almuerzo que dan Toda la comida De Estados Unidos Ultra procesada Es chatarra Toda Es hamburguesa Pizza Salchichas Hamburguesa Pizza Salchicha A los niños ¿Me entiendes? Sí Pero Eso Vamos No le dan cocaína Le dan comida chatarra Eso Eso lo consumen Después de los 18 Les están dando Otra sustancia Más adictiva Y que hace más daño Que es el azúcar El azúcar Hace más daño Y mata más gente Que la propia cocaína Está bien Fernando Vamos contigo Pero Fernando Hablas del azúcar Pero cuando te metes harina ¿Qué se convierte en tu cuerpo? Sí Pero no es Se convierte en azúcar No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Tú comerte una pasta Oye Es preferible Acuérdate lo que dijo Juan Carlos Juan Carlos Simón Hay calidad Hay calidad De alimentos Todos estamos Toda la alimentación En este mundo Toda la alimentación Está jodida Tú le planteaste ¿Cómo yo voy a comer huevos? Huevo Fue puesto por la gallina Que consumió maíz Y cosa Que está adulterada genéticamente Ya no es sano Comer huevo tampoco Entonces Pero ¿Qué dijo él? De yo comerme De yo comerme Esos cinco huevos A pesar de que sé Que la gallina Fue alimentada incorrectamente A comerme Un Burger King Pues mejor me prefiero Comer el huevo Aunque me va a hacer Menos daño Así sucede Con la azúcar Y con la pasta Y con los carbohidratos Si tú consumes Un 100 gramos de pasta Por ponerte un ejemplo Y tú consumes Dos bolas de helado Te hace más daño Las dos bolas de helado Que la pasta Es muy simple Es muy simple Porque el helado Tiene mucha mayor Concentración de azúcar Refinada El carbohidrato La pasta No tiene Azúcar refinada Que se convierte En tu cuerpo Como glucosa Es distinto Muy bien ¿Entiendes? No es lo mismo Te hace mucho más daño La azúcar Estamos en nivel De dos sustancias Que hacen peligro Que son peligros Sí, pero el azúcar Es mucho más El azúcar te hace 10 Y el carbohidrato Te hace 8 Y eso Es mucha diferencia En la comida Es mucha diferencia Bien, pero eso Eso quita de que uno Tenga que evitar La comida rápida Hay que evitar La comida rápida Claro, por supuesto Hay que limitarla A una vez al mes Por supuesto, sí No, la respuesta es No, el azúcar Hace más daño Bueno, sí Elimina más el azúcar Que la comida chatarra Úsala el azúcar Una vez Cada dos meses Pero la comida chatarra Hay que limitarla Ahora Delio Que es un experto En este tema Bien Muchas gracias Yo escuché atentamente A cada uno Y Se quedaron Muy encerrados En un cuadrito Así de este tamaño Hay que ver El cuadro amplio El daño Puede ser Un precio a pagar Por un beneficio Tú estás muy cómodo En esa silla Sí, sí Me encanta Me la voy a llevar Para mi casa Sí, te voy a poner una cama Para la próxima Para que te acuerdes Me la llevaré para mi casa Pues dale ¿Quieres que me ponga Más servido? No, más servido Más formal Así Te parece mejor así Bien Y vas a criticar Las palabras El cuadro grande El cuadro grande Incluye Los beneficios Que tiene El consumo De Ahora vamos a comparar Beneficios Del picapollo Tenemos Una cadena alimentaria Que implica El trabajo De muchas personas Desde la granja Hasta quien sirve Momento Vamos por parte Hasta quien sirve Tenemos El tiempo Que economiza La persona Que está trabajando Que se detiene 20 minutos A comerse el picapollo Tenemos Además de eso El que Si Lo mantenemos Bajo control Lo consumimos En poca cantidad Pues podríamos Vivir una vida Promedio Sin problemas De obesidad Ni todas las otras Desventajas Que tiene Ajá Sí, sí Eso es Esa es la parte Por ejemplo O con algo de ejercicio Combinado con otras cosas Ya Bueno El asunto es que Vamos ahora Con lo perjudicial Las enfermedades Lo digamos Más perjudicial La parte adictiva Sería también Parte de lo perjudicial Recuérdame otro Del picapollo Fernando De la que mencionaste Digamos que esas dos Son las peores Ok, ahora vamos Con la cocaína Beneficio de la cocaína Desarrollo socioeconómico De un país No De un individuo Bueno La cocaína no ha desarrollado Nunca en ningún país Claro que sí Mira Colombia Mira Colombia La cocaína Creo yo Mira los Mira la Los años 70's Y 80's De Colombia De Medellín Cómo creció Esa ciudad Sobre todo Con el cartel De Medellín De Pablo Escobar Cómo creció La única economía Que de verdad creció Fuera de Pablo Escobar La única economía Que realmente La del y la de sus socios Pero fue Colombia Completo Sin embargo La población Se convirtió En una Digamos En un rehén De esos cárteles Sí, sí Esos son efectos Colaterales Ahí es donde quiero caer En los efectos No niegues El desarrollo socioeconómico ¿Qué sucede? Tú tienes a una persona Que se hace adicto A la cocaína Que además De los problemas De salud Que Fernando mencionó Él olvidó Mencionar la necrosis Luego de ciertos niveles De consumo Empieza a cortarse La circulación De la sangre Porque uno de los efectos Que la cocaína tiene Que es un vaso Constrictor Vaso dilatador Exacto Al principio El primero Por eso tienes tanta energía Al principio Cuando tú ingieres la línea Al principio Tú tienes Un arribo Ese digamos Que es el efecto primario Yo quiero hablar Del secundario Por eso es un vaso dilatador Porque tu sangre Y oxígeno está Amil Por eso tú estás Reactivo Luego de que se cierra La circulación Deja de llegar sangre Durante suficiente tiempo Como para que las células Se mueran Hay personas Que esta parte De aquí de su cara Lo que sería su nariz Y parte de su De su paladar Ya no existe Pero Eso es El adicto Ahora El adicto Que tiene que salir Por ejemplo Asaltar a alguien Para poder conseguir dinero Para su próxima raya De cocaína Está haciendo Le está provocando perjuicio A una persona Que no es quien la consume Ahora El consumidor de picapollo No le hace ningún daño A nadie En el momento En el que necesita Consumir el picapollo Porque Ah, tengo mucha hambre Sí, pero eso es otro tema Oye Todo lo que tú estás diciendo No Eso que tú estás diciendo Es otro tema Estamos hablando Y analizando La afirmación tan nefasta Sí Oye Estamos hablando De una afirmación Tan nefasta Que hizo José La Luz El picapollo Hace más daño Que inhalar cocaína Es imposible No estamos hablando Porque hay demasiados Efectos colaterales Exacto Muchos No solamente Esos que tú estás diciendo Hay muchos efectos colaterales Yo tenía una lista más clara Desde producción de cocaína Y de la producción De un picapollo De un pollo Muy bien Pero Ok Sigue Fernando Sigue 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 Pusiste tu punto Y dijiste que José La Luz No lo dijo en el contexto De la cantidad De muertos De consumidores De cano Lo dijo literalmente Ahora Yo quiero escuchar Tu opinión Sobre Ese tema No te vayas Fuera de la De la salud Ok Voy directamente Con el caso de José La Luz José La Luz Una persona Pero que tú crees Que lo dijo en el contexto No, no, espérate José La Luz Una persona que yo creo Estoy convencido De que él ha leído Lo suficiente Como para Que una afirmación Como esa La dijera bromeando No se me ocurre En ningún otro contexto En el que alguien Podría afirmar Algo semejante Sin que sea Una burla Un chiste Un troleo O como le queramos llamar O sea Tú descartas Que lo haya dicho en serio Yo lo descarto Que lo haya dicho en serio El contexto que dice Fernando La afirmación Que Fernando señaló Escuchen 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 No, eso no lo vamos a escuchar Fernando Si se va a escuchar Se escucha Claro que se escucha Pero miren Ya se me voy Pero sigan hablando Que yo lo busco otra vez Porque se me voy a ver Miren Bueno, no me imagino La forma en la que Él pudiera decirlo en serio Eso parece un chiste Un chiste de barrio ¿Cuántas? Esto es una derrota Para las aplicaciones de salud De verdad Yo digo aquí Lo digo Yo hablo de eso los lunes El pica pollo Hace más daño Que la cocaína Lo digo Y lo puedo demostrar Científicamente Porque Hace más daño Hace más daño Que la cocaína El pica pollo Porque la cocaína ¿Por qué? Ese nivel de consumo Consuetudinario De consumo habitual Ya déjalo ahí Porque La gente está comiendo pica pollo Ya yo sabía Yo sabía que José Lalu O sea Fernando Porque el pica pollo Tiene un nivel de consumo Más alto Lo dijo Lo dijo ahí Pero eso es obvio Pero tú no puedes decir Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes No puedes decir Que el pica pollo Hace más daño Que la cocaína Porque el pica pollo Tiene mayor consumo ¿Qué edad tiene tu hijo? Nueve Tiene nueve años Tu hijo es víctima Tu hijo es víctima Tu hijo es víctima De la propaganda De McDonald's De la propaganda De KFC Víctima Lo invaden Y ya está yo Lo invaden Sin su permiso Ni con tu permiso Ahora La cocaína se promociona En cuestión comercial ¿No? En televisión ¿No? Pero mira todas las series Mira todas las series Mira todas las series Que hay en Netflix Las canciones de los urbanos Mira todo eso Que hay una promoción Increíble del consumo De droga Pero Por Dios No es lo mismo ¿No es lo mismo qué? No es lo mismo Porque la gente va Tapado Perdón La gente va a Kentucky Va a McDonald's En familia A comer Por una droga Sí, sí Por una droga La gente va a McDonald's Por una droga Por una droga Por una droga Tú no tienes que ir Al punto de droga El punto de droga Ya está en el barrio Tú tienes que salir Con tu familia Un fin de semana Al cine Esto, lo otro, aquello Pero las escuelas públicas De Estados Unidos Le dan comida chatarra A los alumnos Eso ¿Tú crees Que está bien? O sea ¿Tú crees que...? No, no está bien No está bien No está bien Del mundo En el recinto Más seguro Del mundo La Casa Blanca Apareció droga Adentro ¿Y no fue noticia eso? Sí, fue mucha noticia ¿Pero qué te quiero decir? ¿Qué noticia? Que le están dando comida chatarra Le están dando comida chatarra En los colegios públicos De Estados Unidos Eso es noticia No es noticia Porque es normal No solamente Es en Estados Unidos Porque es normal Mira, Estados Unidos Tiene Estados Unidos Tiene La obesidad adulta Nos están envenenando Normalmente Pero eso ya tiene muchos años Entonces eso tiene años El problema que tú dices Es serio Es real Es serio Pero que José Lalu Acaba de decir Pero no se compara Es un problema De la cocaína En el consumo No se compara No es por eso ¿Qué porcentaje De las personas Que comen O han comido Alguna vez en su vida Un picapollo Van a tener consecuencias Directas de ese consumo ¿Y qué porcentaje De los que consumen Cocaína la tienen? Pero que José Lalu Está hablando De Vamos a números Porcentuales Vamos a números Porcentuales Porque estamos hablando Del daño Que hace Mira ¿Por qué no es lo mismo? José Lalu Mira por qué no es lo mismo Mira por qué no es lo mismo Maraca Mira por qué no es lo mismo Primero Afirma Que el picapollo Hace más daño Y después dice Porque Se consume más Picapollo Que cocaína Eso es obvio Que se consume más Hay más consumidores De comida chatarra En el mundo Que cocaína Es obvio Pero entonces No puedes hacer La primera afirmación De que el picapollo Hace más daño Sí lo puede hacer Tú puedes decir La comida chatarra Donde está el picapollo A donde pertenece El picapollo Mata a más personas En el mundo Que la cocaína Eso sí te lo compro Y no Y no dijo Ninguna barrabasada Ahí Si él hubiera dicho así Pero si él está diciendo Primero afirmando Oye Fue literal Fue literal El picapollo Hace más daño Que la comida Que la cocaína Es una estupidez Eso no es así No hace más daño No hace más daño Y si se trata De número de personas De volumen de consumo Entonces se trata De un daño social No solamente El de la salud Y socialmente La cocaína Es más dañina Que la comida chatarra ¿Cuántos casos Has escuchado tú De que una persona Se murió ayer De una sobredosis De picapollo De una sobredosis De picapollo Se comió Veinticinco piezas De pollo ¿Cuántas veces Hemos escuchado Que en el mundo Gente que se muere Por cinco líneas Cinco gramos de cocaína En el día O que se comió Un picapollo Y salió Hace diablura Para la calle ¿Qué? No, no Víjate la diablura Víjate eso Porque eso es un efecto colateral Es el daño De al que él Se está refiriendo Es el daño Que hace más daño Y eso es mentira Eso no es así Pero es el daño Que José Se refiere al social Muy bien Cuando habla De volumen De personas De número de personas Se trata de un daño social Ya estamos sacando La comida chatarra Mata más gente En el mundo Eso es verdad Por supuesto Pero no es un daño social Pero déjame decirte Que el tabaco El tabaco mata más gente En el mundo Que la comida chatarra Para que estés claro Busca las estadísticas Ahí del mundo Por eso fue que eliminaron Rotundamente Los spots Y los comerciales De tabaco En el mundo Porque el tabaco Es una adicción Tan fuerte Tan fuerte Más fuerte Que la cocaína Más fuerte Que el alcohol Más fuerte Que comer comida chatarra Que estaba matando A mayor cantidad De seres humanos En el mundo No hay otra cosa En el mundo Que mate más Que el tabaco Ok Yo te voy a decir Una cosa Mira Lo primero Y déjenme hablar Por favor Lo primero es Que no es verdad Que el consumo de droga Mata más gente En el mundo Que el consumo De comida chatarra Porque el consumo De comida chatarra Está Estrechamente ligado A las muertes Por hipertensión A las muertes Por diabetes Y a las muertes De otras muchísimas causas Que no solamente Triplican Cuatruplican Son 10 veces más 100 veces más Que las muertes Por adicción A un consumo De droga En específico Eso por ese lado Claro ¿Verdad? Y lo otro El tabaco El tabaco Tú dices Y tienes razón Cuando dices Mata más gente Que los consumidores De cocaína Obviamente Y tú sabes Y el tabaco A nivel dañino No es más dañino Que la cocaína En una persona Que se fuma Un tabaco Ahora Y otra persona Que se dé Un pase de cocaína Lo evalúan Y ahí Esa persona Recibió más daño De la cocaína En ese momento Ahora Perdón Ahora El tabaco Claro que sí El tabaco Hace mucho más daño Mucho más daño En todas tus órganas Hasta tu piel Hasta en la piel En la cocaína No Los pulmones Lo destroza De una forma increíble Las neuronas Las mata más rápido Que una línea Pero una persona Puede pasarse 30 años Consumiendo tabaco Y entonces Comenzar A reflejar Los daños Daños serios Me refiero Y cuántos años Después de comenzar A consumir cocaína Alguien Empieza a reflejar Los daños 5 años 2 años Depende Depende de la cantidad De la cocaína Que ingieras Bueno estamos hablando De regularmente El fumador Fuma varias veces En el transcurso del día Pero por favor O sea Lo voy a repetir otra vez Tú sientes una gente aquí Y otra gente aquí Y esta gente Se da un paso de cocaína Y esta gente Se fuma un tabaco Y vienen dos médicos Los chequian Lo analizan Y van a dar el resultado De que la cocaína En ese momento Le hizo más daño A su organismo Que el tabaco Eso es así Ahora ¿Por qué el tabaco Mata más gente Que la cocaína? Sencillamente Porque el consumo De tabaco Hasta hace poco tiempo Era promocional Todo Era O sea Era una de las industrias Que más invertía En publicidad También por su efecto Y creó unos consumidores O sea Muy grandes Y por eso Mata más gente En el mundo Todavía Aún cuando se le ha Restringido la publicidad Y no La adicción A la nicotina También por el efecto A largo plazo La adicción A la nicotina El cuerpo Es más sensible Es más adictiva La nicotina Y el alquitrán Que es el alquitrán Lo que realmente Te mata En la cuestión Del cigarro El cigarro El malboro Y toda esa mierda No es ni siquiera El propio tabaco Es el alquitrán Y el químico Que tiene Que su única función Es que se mantenga Que se mantenga El tabaco Exactamente También fuiste injusto Al hacer la comparación inicial Porque tú comparaste Toda la comida chatarra Contra la cocaína Por supuesto Toda la comida chatarra Tiene más víctimas Que la cocaína Pero si vamos a ser justos Entonces tendríamos Que compararlo Con toda la sustancia adictiva Entonces ahí tenemos Que sumarle El alcohol Y el tabaco La marihuana El LSD Toda la droga Y todas las demás Entonces en ese caso La sustancia adictiva Tiene más víctimas Que la comida chatarra No porque No estamos hablando Estamos hablando De la cocaína Que es ilegal En la mayor parte del mundo Y estamos hablando Del pica pollo Y el tabaco Y el alcohol No Y fue la cocaína Lo que se retiró José Lalo Y al pica pollo Entonces no es toda La comida chatarra No pero Es pica pollo Versus cocaína Lo que pasa Que el pica pollo Y José Lalo lo dice Porque el pica pollo Por el asunto Del uso de harina refinada Y el asunto Del aceite Lo dice Lo único que dice el audio ¿Sabes por qué lo dice? Por el asunto De que es muy barato De que es muy barato Aquí En República Dominicana Pero lo ha dicho Otras veces Lo ha dicho otras veces Que el pueblo dominicano Solamente tiene dinero Para comer pica pollo Él lo ha dicho Porque es rápido Porque es fácil Y porque es barato Ahora te digo ¿Cuál es el peor daño Que hace el pica pollo? Por lo dominicano ¿Tú sabes cuál es el peor daño Que hace el pica pollo? Disculpa Porque él está diciendo Algo importante Él está diciendo Que José Lalo dice Que el pica pollo Hace daño Porque es barato Y es rápido de comer Él no está diciendo Que José Lalo dice Que el pica pollo Tiene Es aderezado Con harina refinada Y frito Con aceite De vegetal No dice eso Él no ha hecho Ni siquiera Si él no dijo eso Si él no dijo eso Entonces te doy la razón Él no ha dicho Nada de eso El análisis que hizo De por qué el pollo Es Daniel Fui yo Lo acabo de hacer ahora Y te expliqué por qué Con los aceites vegetales Y con toda esta Te doy la razón entonces Él no ha hecho ese análisis Ahora bien En una ocasión Porque no es la primera vez Que lo dice En otras ocasiones Él ha dicho Hasta dijo Que el pica pollo Es inconstitucional ¿Tú no te acuerdas De esa frase? El pica pollo Debe ser inconstitucional Oye Debe de ser prohibido Oye lo que él dijo Debe de ser prohibido El consumo de pica pollo En este país Por constitución Él dijo Porque hace daño Porque no está alimentando Al dominicano Porque lo está volviendo bruto Así lo dijo Y tiene razón En ese sentido Un pica pollo Un pica pollo Con papa frita O con frito No te va a alimentar No te va a aportar nutrientes Simplemente Que la proteína del pollo Olvídate de eso Cuando ese pollo Está bajo ese aceite Refinado Recalentado Y a una temperatura Exagerada Ya las moléculas De la proteína Se mueren Por consiguiente Cuando tú ingieres Ese pollo Ya no va ninguna proteína Porque ya se murieron Estuvieron bajo el fuego Mucho tiempo Hay que saber Cocinar los alimentos Para conservar los nutrientes Por eso tú tienes que poner Un filete de carne Cinco minutos Y después lo volteas Cinco minutos Y lo sacaste Porque si no Matas las proteínas La molécula de la proteína Se muere Por consiguiente El pica pollo Cuando tiene ese proceso Ya no te alimenta ¿Qué te alimenta Una papa frita? Lo mismo Almidón Y el almidón Se convierte en azúcar No hay proteína No hay vitamina No hay absolutamente nada Por eso es que José la Luz dice Debe de ser prohibido Porque ese tipo de comida Solamente te sacia Un momento al hambre Pero no te da Los nutrientes necesarios Para pensar Para producir pensamientos Y eso llega A través de las proteínas Eso sí lo dijo Eso sí lo dijo No, lo estoy diciendo yo ¿Por qué tú le pones Palabra en la boca José la Luz? ¿Qué? Yo dije ¿Qué? Primero dice Que él dijo un disparate Él dijo el disparate De que el pica pollo Mata a más gente Y eso estoy diciendo Pero lo otro es Porque él se refirió A que eso no nutre Y efectivamente no nutre Pero no hizo Lo que te estoy diciendo Él no explica Por qué no nutre El pica pollo Y ya lo estoy explicando Ahora Por el exceso de calor Por el aceite Por etcétera Eso es lo que yo estoy diciendo Pero aún así No es más Por eso es que Él está en contra Del pica pollo Porque es un alimento Que no nutre Pero que la mayoría Del pueblo dominicano Lo consume De tarde De día De noche Los 365 días del año Está saturado De pica pollos chinos Ni siquiera es de dominicanos Los mayores negocios De los pica pollos Muchacha Que trabajaba En pollo Victorina Que cuando sobraban Los desperdicios Del pollo Que decía Bueno ¿Qué hacemos con esto? Vamos a panizarlo Y de ahí salió La pechurina De ahí se inventaron ellos Esa vaina Pero bueno El chiste es que Para mí Me parece Que José La Luz Está equivocado Y es erróneo Lo que está diciendo Que el pica pollo Hace más daño Hace más daño Que inhalar cocaína Eso es una mentira Y ya expliqué por qué Bien Nosotros somos La quinta pata Delio Medina Fernando González José Maracayo Suscríbete Comparte y comenta Gracias por ver el video